En la tercera cuadra de la calle Paita, un nuevo colapso de desagüe viene causando la indignación de algunos vecinos. Señora, ¿usted no puede transitar normalmente por el olor que está emanando de ese desagüe? Sí, señorita, es pestoso. Está más de una semana y recién han venido los del consejo. Por eso el señor se ha puesto así, porque ya es insoportable, es un foco infeccioso, porque varias criaturas viven por acá y es horrible pasar por acá. ¿Esa situación es constante? Sí, constante, por culpa de la pollería, constante es todo. ¿Aquí hay avícolas? Sí, hay avícolas, desde la primera cuadra hasta la cuarta cuadra hay avícolas. ¿Eso generaría que se llenen los desagües de los buzones de atorado con la pluma misma? Como no tienen normalmente sus rejías, por eso es que se pasan las plumas. Ahora, en este caso vemos que han puesto piedras en la pista. ¿Qué hace precisamente? Porque cuando pasa en el carro se alpica para las casas y por eso que huele horrible, es horrible. Más allá vaya, huele horrible, todas las casas huelen horribles. ¿Cuántos días ya está este desagüe? Una semana ya, sí, una semana. ¿Se piensa en el pasado día? Exactamente. Señor, usted indignado por esta situación. Señor, yo sí, porque yo vivo acá, vivo, está enfermo. Mire, señor, todos los días el problema que se da. Yo no sé, Mápica, no sé, lo que hace. González, el jefe personal, no sabe, señor, pero o sea que a una semana llamamos. Decía, no, que acá de Cosama, de la pollería, son una semana, señor, una semana. Una semana, y recién hoy esa persona. Y recién hoy esa persona. Y ahora viene a estar sin comer. No, lo desatoran hoy día y mañana se vuelve a atorar. Y todos los días, todos los días se vuelve a atorar. Ellos se han juntado los polleros, han hecho una sociedad. Han ido a la fiscalía, han pagado y ha venido el fiscal, no ha hecho nada. Ha hecho un trato por seis meses y por seis meses tenemos que aguantar todo esto. O sea, seis meses más, todos los días, no es justo. La salud es lo primero. Ustedes están en ese riesgo constante. Acá toda la gente trabaja, hay talleres mecánicas, aquí hay niños, ancianos. No se puede ni almorzar, se puede, o sea, total. Y viviendas también, emana el agua. Obviamente, todo, aquí hay varias familias, toda la casa. Caminación es insoportable. Total. Lo que vamos a hacer es, todos los días vamos a bloquear la carretera. Vamos a cerrarla y ya no vamos a dejar que pasen los carros. Hasta que vengan las autoridades y solucionen el problema. Y que no haya, y si sigue así, rompemos la pista. Y haya una solución definitiva. Definitiva, de una vez, porque si no, no voy a aguantar todo esto. Tengo una hija, una niña de dos meses y con esto ya nace una tontería. Los vecinos continúan bloqueando esta parte de la vía. Repetimos, en señal de protesta, porque los colapsos del desagüe en este lugar son continuos. Ellos ya están sumamente mortificados, debido a que diariamente tienen que soportar el olor fétido que emana de estos buzones. Señor, esta situación es constante, ¿no hay un trabajo ya definitivo? Sí, hay un trabajo definitivo. La pollería no tiene, parece reja, está usando pluma, pasa todo. ¿No hemos visto que el buzón está un poco, nada más? Claro, eso es así, pero ahora no podemos sacarlo, lo dejamos ahí, eso apesta. Tiene que venir una camioneta para que se lleve ahí mismo. ¿Tienes que venga la camioneta? Claro, pero ¿cómo lo vas a dejar ahí? Yo ¿dónde lo llevo? No tengo para llegar. ¿Pero no hay una coordinación con la empresa para que puedan retirarlo? No, pero ahorita ya te hemos llamado, pues, ya hemos llamado para que venga. No solamente este, el de allá, el de allá. La vez pasada se hizo una limpieza en la esquina de Unión hasta por acá, y vuelve a atorarse otra vez y vuelve a llenarse de pluma otra vez. Y con la presencia de los trabajadores de la empresa de Mapica, se busca solucionar este nuevo colapso de desagüe en pleno centro de la ciudad de Ica. Los vecinos se han visto obligados a bloquear esta vía para evitar que los vehículos transiten y también una manera de exigirle a las autoridades solucionen de manera definitiva esta problemática. Gracias.